Mira, yo no me había enterado nada hasta el viernes que le mandé un mensaje al doctor Bertonchelo. Cuando él me informa de que habían provocado los jueces y no querían saber nada, yo me sentí muy mal porque es como que nadie quiere dar la condena a estos asesinos. Y entonces me pregunto qué es lo que está pasando en la justicia. Y bueno, estoy triste porque es como que nadie quiere agarrar la causa y tomarla en serio. Ahora, a partir de esta resolución, hay dos jueces que fueron designados y que deben analizarlo nuevamente, lo que se falló anteriormente, con estas dos personas que resultaron absueltas. ¿Usted cree que se puede avanzar finalmente y que los culpables están entre estos dos acusados? Sí, hay uno de ellos que es culpable. Uno de ellos es el principal y es Fabricio. Porque él se estuvo acordando en un taller acá en Pringles de que por ese guacho no iba a ir preso. Entonces yo quisiera que Dios toque la mano de estos jueces y los sentimientos propios de ellos para que les puedan dar una condena, porque yo quiero que el juicio no quede otra vez un juicio que quién sabe si ese juicio va a salir bien. Porque ya hay gente que ha fallecido, hay testigos que tal vez no se acuerden de lo que pasó. Y bueno, como sabemos todos, compraron la mayoría de los testigos. Los que pudieron declarar, no declararon porque ellos no quisieron. ¿Cuántos años reclamando justicia, Eva? 14 años, va a nacer ahora el 19 de agosto. Y hasta ahora usted se siente defraudada por cómo se ha avanzado con la justicia, justamente en la investigación del crimen de su hijo, más allá de que en un momento hubo dos personas detenidas y que llegaron a juicio oral. Mira, yo creo que la justicia ha actuado bien, pero no es que me sienta defraudada por la justicia, sino que, qué sé yo, es la espera más que nada. La esperanza nunca la permite y no la voy a perder. Creo en Dios y yo sé que Dios me va a ayudar y esta vez esto va a salir adelante. Porque son 14 años y creo que la condena la tengo yo. Y esto tiene que reventirse de una vez por todas. No solamente por Federico, sino por todo lo que está pasando, porque muchos de nosotros estamos pidiendo justicia. Muchas gracias, Eva, muy amable. No, gracias a ustedes porque siempre nos dan una mano. Muchísimas gracias a todos.